Carlos Casado, esta empresa más bien paraguaya, que tiene cotización en la bolsa de comercio de Buenos Aires y desde el 2009 de Nueva York. Es una, bueno, es un entre sus activos más importantes, tiene 200.000 hectáreas en el Choco Paraguayo. Fue fundada en 1883 y se dedica al negocio de transformación de tierra, ganadería y agricultura. Como sustentabilidad y como modelo de sustentabilidad y evaluación, de responsabilidad social empresaria, apoya y respeta la protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional, asegura de no ser cómplices del abuso de derechos humanos, respeta la libertad y asociación y el reconocimiento efectivo de los derechos a la negociación colectiva, elimina toda forma de trabajo forzoso, abole la forma efectiva de trabajo infantil, elimina la discriminación con respecto al empleo y la ocupación, apoya los métodos preventivos con respecto a los problemas ambientales y, bueno, con la pandemia también, adopta iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental y fomenta el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente. Eso es relativo, después vamos a ver por qué. Y trabaja contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Bien, comenzamos rápidamente con Carlos Casado, este segundo trimestre, que va del 1 de octubre al 31 de diciembre, donde el acumulado de este periodo es un saldo de 85,8 millones de pesos, es decir, una alza de 195 interanual en el neto, principalmente por menor imputación de impuestos a las ganancias, menos de la mitad del año pasado, pero integral es un saldo negativo de 23,2 millones de pesos contra 281,1 millones de pesos de superávit por diferencia de conversión, una brecha de 352 millones de pesos entre un año y otro, en el comparativo de un año y otro. Bien, vamos a ver el cuadro de resultados primero, donde tenemos que el resultado entre impuesto a la ganancia es 101 millón contra 63 millones, pero bueno, el impuesto a las ganancias, hay una baja de 18 millones menores pago de impuestos, pero acá está la diferencia de conversión de 109 millones negativos contra 251,9 millones negativos. Esto principalmente puede ser por dos cosas, pero en este caso es por una contundente, que si a pesar de esto se coloca, es paraguaya la empresa y que factura buen dólar, es guaraníes, todo este marco de balance está en un contexto hiperinflacionario con la NIF 29. Entonces, en el periodo que se inicia el 1 de julio del 2020 y finaliza el 31 del 2020, en estos seis meses, los activos y pasivos de la sociedad se han impuesto a una inflación, en su manera funcional, el peso, a 19,84, mientras que la medición de monedas extranjeras, como el dólar estadounidense, que creció el 19,43 y el 17,34. El efecto inflacionario se expone como una ganancia del estado de resultados, mientras que en otros resultados integrales expone una diferencia de conversión neta inflacionaria, siendo el 0,22 para dólares estadounidenses y 2,54. Ambas, obviamente negativas, por eso el negativo. Mientras que en los resultados financieros comparativos la evolución de la inflación fue del 25,67%, mientras que la evolución de la tasa de cambio fue del 41,04. Eso de comparando el año pasado, entonces por eso da la positividad, que es la tasa de cambio es mayor y por ende si cobra el dólar es mayor ganancia. Acá en un contexto de pandemia el oficial ha aumentado muy poquito y la tasa de todo esto de conversión es un 0,42 negativo. En fin, creo que nada más acá, como reseña de agricultura, tenemos un nivel de cobertura en invierno, bajo nivel, se focalizan en gramíneas, es decir, todos los granos. ¿Qué tiene que ver con la soja? Por ejemplo, para el norte del 2021 se llevó a cabo la pulverización de malezas con herbicidas y atacar la proliferación y diseminación de semillas, es decir, la pre-siembra. Se está en negociaciones con la empresa GPCA, que es el Monsanto paraguayo, para dar parte de la solución de cultivos. Y si no me creen, entre a la página de GPCA, que trabaja con socios estratégicos como Singenta, Bas y Ama, y hace la perfecta combinación de los insectivos Fortenza y Cruiser, sumando al fungicida Maxi Santabán, la alta concentración bacteriana y el colento Rizolip Top y el más alto tecnología de no sé qué, permitido tener un pack perfecto que genera la fusión que potencia al inicio de los cultivos de soja. Bueno, esto es el servicio que quiere contratar GPCA, veremos cómo trasciende, pero es un insecticida y un fungicida, hay que ver cómo actúa este. Monsanto es pionero y, bueno, tampoco tiene causas, pero bueno, Monsanto tiene plata. Y esto también. Bien, vamos con la reseña de ganadería. Se mantuvo muy firme el periodo de demanda, aunque por sequía se liquidaron estoques anticipadamente. Estancias en Viva 1 y 2, muy buenos índices productivos, aumentando la pleniez. Fondo de la legua, por falta de lluvia, se enviaron cabezas a Jerovia, que es la otra estancia. Y en Jerovia se recibió la sensación de animales con respectivos parasitarios para aprovechar mejor las pasturas. Bien, acá no hay nada más. Vamos con los ingresos. El resultado bruto de, dada 76,43 millones de pesos, siendo un incremento del 38% con respecto al segundo trimestre del año pasado, impulsado por cambio de valor razonable con un saldo superhabitario de 57,8 millones de pesos. En 2019 y 2020 se imputaron menos 4 o 5 millones de pesos. Los activos biológicos, es decir, al haber, al trabajar con inventario natural, entre comillas, como son los granos y la hacienda, se dice activos biológicos. Crecieron un 36,5, impulsado por hacienda el 33,5 y insumos 47,3. Bien, vamos a ver algunas cositas y vemos el resumen y paramos un poquito el carrito. Bueno, tenemos, acá el resultado bruto es mayor, el cambio de valor razonable es 57,8 millones, el año pasado fue de 4,5 millones negativo. Esto es la revalorización, sobre todo porque las tierras están median dólares y esto se tiene que hacer convertir en pesos. Después tenemos... 6... Acá tenemos, bueno, todo pasa por hacienda, donde, bueno, primero es el cambio de valor, se concentra acá. Y este es el cuadro, el cuadro medido por orcos. Acá, también, aparte de la reseña, si hay un resumen, donde la zafra 2021 comenzó a fines del año, como dije anteriormente, donde las diferentes estancias hablan de la sequía, hablan de las estancias en Biwa, en Biwa 1, donde la primera da la preñez, después da el fondo de la legua, que se dedica a producir terneros, y por sequía se mandaron... por sequía y por terreno, se mandaron a Estancia Jerovia, donde también se usa el invernadero para los diferentes, como se dice, ganados. O cabeza de ganado, en sí. Pero cabeza es cuando está muerto. Entonces tenemos... Después vamos a dar los... los stock, o los inventarios de cabeza de ganado. Después, los activos... Bueno, primero, la existencia de activos biológicos, en total, se termina con un acopio mayor. El año pasado fue menor, o sea, menos acopio, de lo que se inició en el inventario. Y el inventario, como dije anteriormente, se concentra más bien en insumos, y en... inventario, en los activos biológicos, perdón, acá están. Más bien en insumos, supongo, todos los herbicidas, y todas esas cosas que... o todo lo que tenga que ver para la siembra, toda la maquinaria. Y en Hacienda, donde crece muchísimo, ¿no? Que ya dijimos, treinta y pico por ciento. Muchísimo, no, normal. Bueno, los resultados brutos en Hacienda son el 80,4% en las ventas. El stock total de cabezas de existencia en Hacienda suma 6.075 cabezas, un 19% más que el 2019. Esto, el stock, se refiere al 2020. Acá trasciende o parte el ejercicio en dos, ¿no? O sea, parte de la anterior y parte de este, pero bueno, esto se hace en Hacienda por año. El área de pasturas incrementó un 34,9%, la venta de animales vendidas el año pasado, o sea, el 2020. FUN 29,1% menos. Se proyecta para el 2021 un stock de 7.028 cabezas, un incremento del 15,7 presunto con respecto al 2020 a este año. En cuanto a los stocks de cabezas, se tiene que, bueno, las estancias en Vigua 1 y 2, 4.691, Herobio 1.202 y Fondo de la Legua solo 182 tornegos. Vamos a ver en la reseña donde, donde, bueno, está brevemente toda, o bien detalladamente, todo lo que se hizo con la parte de siembra, la parte de Hacienda. y quiero mostrar este cuadro donde están las proyecciones. Primero, que hoy día se proyecta esto ya más del triple de lo que era el 2016. las cabezas es más o menos parecida, o sea, lo ejecutado antes se compraría animales, como vemos en el 2017, antes se compraba más. bueno, los terneros producidos siguen aumentando y seguirán aumentando y esto en el total para sintetizar se proyecta mil cabezas de ganera más, o sea, pero hay que ver la mortandad y todo eso, aunque la mortandad el porcentaje es mínimo, ¿no? Bien, la siembra de soja en un espacio de 465 empezó, ¿no? Empezó el 28 de diciembre, ¿no? Y el maíz de 192 comenzó anteriormente el 28 del 12 del 2020. En el anterior resumen de balance, esto iba a empezar el 15 de diciembre, pero las últimas semanas fueron de mucha lluvia, y entonces empezaron la primera ventana el 28 y la segunda el 1 de enero. Se espera sembrar en 5.546 hectáreas de soja y 1.122 hectáreas para maíz. Después viene la de trigo que viene en agosto, o sea, o fines de junio. Bueno, los gastos generales acumulan 25,9 millones de pesos, se excluye gastos operativos que ya lo vimos en costos y se incrementaron un 35,1% impulsado por honorarios por servicio, 43,2% de los gastos con un incremento esto, incremento de no sé qué y gastos de hacienda con un alza de 532. Honorarios por servicio, los sueldos bajaron un 10%. está no la ley de más. Los gastos generales acumulan 83,4 millones de pesos similares al 2019, presidió, porque no me acuerdo haberlo hecho, no olvide borrarlo. Los honorarios por servicio subieron un 88%, los sueldos y jornados un 14,8%, se destacan las caídas de gastos de insumos para agricultura en un 66,4% y fletes y seguros un 73%. Acá no hay justificación de nada como vamos a ver en el financiero. Lo vemos rápidamente en el balance como números duros y tenemos como dije insumos de agricultura 6 millones contra 17,9 millones. Honorarios por servicio supongo por la parte de siembra y toda la innovación tecnológica aumenta un 88%, sueldos y jornales un poquito más, 14%, un poquito más que el año pasado. Esto ya está todo incluido, o sea, el poder adquisitivo supongo que habrá más personal en este año con toda la hacienda que hay. Y bueno, en fletes, como dije, y seguros baja de 4 millones en total de 15 millones 100 a 4 millones. Hay una renovación de seguro contra multirriego que lo contratan de la empresa Sanco Seguro. Bien, resultados financieros y por tenencia a un positivo de 120 millones de pesos, un incremento de 13,8%. No hay detalles, solamente los generados por activos y generados por pasivos, más resultados de la posición monetaria que se ve en el cuadro de resultados. Los pasivos financieros y deudas alcanzan los 338 millones de pesos, un alza del 21,8% con el dólar de 84,15 pesos. Que esto, en realidad, el alza es lo mismo, ¿no? Que los 338 se transforman en un 65% más de deuda, o sea, se pasa a los 500 millones. El flujo efectivo alcanza los 46,8 millones de pesos, siendo un 19,1% superior al segundo trimestre del 2019-2020 con la disminución del flujo en lo que va del año de 4,7 millones de pesos contra un aumento de 9,7 millones por disminución de inversiones y toma de préstamos que no se sabe bien porque tomó mucho más préstamos que el año pasado. Bueno, en realidad porque la empresa es más grande. Bien, vemos los cuadros de resultados. Acá exponen los resultados financieros por tenencias y en un resultado posición monetaria mayor se compensa con diferencia de quembre positivo contra una negativa de este año. Después tenemos lo de la deuda, como dije anteriormente, que si viene de pasivo corriente lo único que se resta es los dividendos a pagar que no se pagaron el año pasado y se destaca cuentas por pagar y el aumento de préstamos. Que hay un préstamo o sea, el saldo de préstamo es un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil dólares contra un millón cien mil dólares. Y dijimos el flujo de fondos. Acá tenemos que el inicio fue cincuenta y uno, bajó cuatro y cuatro y seis, una baja de cuatro comas siete millones contra una alza de nueve comas siete y tenemos que en la disminución por inversiones es de ciento nueve millones contra un aumento de doscientos cuarenta y siete millones en actividad de inversiones. Por eso resta un poco más la toma de préstamos. Y bueno, vamos terminando con la perspectiva. Mencionan sobre todo Paraguay que tendría un descenso del PBI del 1,2. Todavía no tiraron el dato, pero con la normalización de los mercados de exportación y mejoramiento de la actividad económica se espera un crecimiento positivo del 3,5 para el 2021. O sea, el saldo es positivo. Más con una pandemia tan grande. O sea, Paraguay baja mucho más que, mucho menos que Argentina. Existen expectativas muy positivas con la normalización de los precios de la carne y la soja. Aunque esto es una noticia media vieja por el hecho de que los commodities están viendo la suba de tasas de la Reserva Federal y esto puede desastabilizar un poco los precios de la carne y la soja por el hecho que puede fortalecer el valor dólar contra estos commodities. Los ratios la liquidez baja de 2,06 a 1,19 mayores préstamos solvencia baja de 9,36 a 6,8 el valor del libro es 28,05 la cotización es 26,7 la capitalización bursar tiene 3,289 4 millones de pesos y la ganancia por acción que acumulan este semestre en 0,7 es todo gracias.